bien de raza como estamos el día de hoy tenemos un nuevo vídeo no quería empezar el año con una caja quería empezar el año haciendo vídeos de pesca el problema es de que la pesca ha estado muy mala he ido a pescar ya tres veces y no he tenido ni una sola captura y si escuchan a una pequeña bebé quejándose en la parte de atrás es que a mi niña le dieron inyecciones y ha estado quejándose de rato en rato pero está bien está bien o sea nomás está va a tener un día triste y al parecer cuando empiezo a hablar ella empieza a hablar también se parece un montón no es su hermana vamos a poner un poquito de pausa para ir a calmar a la bebé bueno ya calmamos un ratito la bebé esta es otra compañía es una compañía muy diferente a las que había tenido antes este no es mister y taco box ni tampoco es lo que taco box se llama monster bus y supuestamente es totalmente algo diferente un concepto un poco diferente a los conceptos anteriores esta compañía se jacta de que todos los señores que tú vas a tener aquí tú los puedes conseguir en una tienda puedes ir a las tiendas comprarlo o sea no solamente en línea en muchas el problema que tenía lo que está como si me hizo el taco box en muchos señuelos muchos plásticos muchos anzuelos nos estaban creando ya las mismas compañía o eran compañías pequeñas este ya era difícil de encontrarlas tenías que solamente a la página y las encontrabas no las puedes encontrar en ningún otro lugar entonces esta compañía dijo no nosotros vamos a ser diferentes ahora sí lo que te va a llegar a ti es lo que tú puedes llegar a encontrar en un warman en un academy en un dix en un en paz por shops en cualquier tienda de pesca supuestamente esta caja me llegó en diciembre tenía una oferta de que nomás ibas a pagar cinco dólares y te iba a llegar una caja del costo de la caja supuestamente era de 25 dólares y así te querías quedar así con la suscripción de cada mes si pagabas por tres seis meses o un año pues el costo de la caja va llegaba a bajar hasta 21 dólares o algo así igual el mismo concepto que las otras esta ya la abrí ya vi los contenidos y todo vamos a no lo he usado no he usado nada adentro porque dije tal vez no voy a grabar un vídeo pero lo voy a dejar por ahí y se me olvidó la caja y he ido a pescar pero no he tenido suerte y este los vídeos pues no me han salido como yo quería así que dije bueno tengo que empezar este año dije que iba a empezar a subir más vídeos voy a subir este y ya los siguientes vídeos ya no va a haber cajas porque yo ahorita no más éste es una sola vez no más lo conseguí una sola vez no me gusta ahorita les voy a decir por qué y también este ya no tengo ninguna otra suscripción y también lo voy a explicar pero ya eso es después vamos a empezar con lo que viene en la caja pues en la entrada pues con muchas otras cajas y se compártalo todo eso en en tus redes sociales con el monstruo de sirenas estos son los plásticos que vienen y puedes comprar la camisa muchas gracias por haber este supuestamente lo que va a venir en cada mes ya te están avisando que en el mes de enero supuestamente iba a venir una caja llena de por striking en febrero jason christie lo iba a llenar de los que lo que utiliza y supuestamente como yo ya estaba suscrito que al último ni ni me suscribí este ya tenía acceso a eso yo creo que ya se la compré para times giving para el día de acción de gracias este primero que me llegó fue esta rana de doomsday el d hop es un brook ni siquiera lo he abierto o sea apenas lo está abriendo aquí en cámara esto muchos luego se quejan de que me dio su narudo ah cabrón yo pensé que venía con el suelo acá y no como la parte de atrás no se veía ah no tú tú usas tu propio el suelo no más te viene la puro una pura ranita y y ese es el anzuelo que más te guste para la rana y y listo está interesante a ver si se enfoca ahí está bonito plástico se siente que te va a aguantar unas buenas mordidas aunque se siente algo como el diablo pero a ver qué después nos llega de big five eights nos llega el colescro son unos langostinos parecidos a los jugadores pero pues estos vienen así muchos se quejan del concepto de los bubans que vienen sus en en cheol en su en algo diferente pero pues está chido porque muchas veces yo tenía así los plásticos en día especialmente en tiempo de calor y luego se te empiezan a pegar uno con otro es bien difícil despegarlos se van desmoldeando por el mismo calor que hace este por eso me gusta mucho no solamente los bubans hay muchos otros productos que utilizan lo mismo que utilizan ese hay cómo se llama ese clam shell que le llaman en inglés y mantiene tus plásticos bien o sea y pues la mera neta a mí sí me gusta mantener mis plásticos bien porque en tiempo de calor si si te pueden llegar a joder mucho se van despintando lo que sea o o se van desmoldeando bien bien feo ya me ha pasado con unos después también tenemos de vamavates unos este de vamavates es de una compañía de alabama y el señor tiene unos videos muy muy fregones en internet y de seguro muchos de ustedes lo han visto es el que donde están trabajando una rana y en eso hace la lobina brinca por la rana se come la rana etcétera o sea esos videos están fregones aunque le toma mucho tiempo llegar a grabar videos así ya este porque no todo el tiempo la lobina se va a comportar como uno quiere pero de este de este señor su presente los productos son muy buenos también entonces hay que probar estos gusanos de daichi nos llegan estos este anzuelos dos o de obsed wide gap y a one hoop y no tienen no tienen ese tipo de punta ese palito que tiene ahí no lo tiene no point o sea así como lo tiene así como curviado este no lo tiene se lo tiene todo derecho como pueden observar es diferente al dibujo el dibujo ese es uno luego nos llegó este de monster bus al parecer ellos también tienen ya su propia línea de hardbeats no dice si es en coloración con alguien más es un 2 3 octavos un tercio de onza es un es un popper tienes una hijita tiene su bolita y sabes eso después nos viene de bagley un shallow este el otro día me hubiera gustado traer este porque es un pequeño la la paleta está algo diferente no es como cuadrada a cuadrada a ver si se enfoca no es cuadrada a cuadrada es como algo redondo entre cuadrado y redondo es muy interesante me gusta el esquema de color rojo entre negro, verde y rojo esquema muy bonito esto para mi se me hace de demasiado como detalle porque muchas veces piénsalo tú dirás es que se mira así como bien real sí pero que se mire real como también en el agua porque muchas veces tú nádalo esto en el agua en un agua clara si puedes y dime si puedes ver estos detalles pues claro que no si tú no lo puedes ver tampoco el pez lo va a poder ver este es lo que yo me quiero imaginar no sé la capacidad de vista del de la lobina o de ningún tipo de especie de pez no soy biólogo ni nada por el estilo no o alguien que estudie los peces y demás este pero sí me gustaría preguntar qué tipo de vista tienen los peces a ver si ven si ven igual que uno ve pero yo digo que acuérdate es un cebo es un es una trampa estás engañando al pez entonces si te puede engañar a ti pues puedes engañar al pez también es lo que yo me quiero imaginar pero no sé la realidad en cuanto a eso a ver cuántas capturas llego a tener con este 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 es de poca profundidad es como un escuervio aquí vienen los detalles a ver si los quieren poner pausa y leerlo y después nos viene un logo y ya es todo tuve un gran problema realmente el costo de la caja por 25 dólares bueno el supuesto costo que tiene esta caja es de 25 dólares y te va a venir el 35 o 40 dólares se me hizo como que no valía mucho los 25 dólares si hubiera pagado esos 25 yo nomás pagué 5 de igual manera este aquí estoy viendo dos dos cosas que no puede ser como ellos bueno creo que ya no ya dejaron hasta de decirlo que lo que tú encuentras en la caja lo puedes encontrar en la tienda y demás esto solamente se vende en línea yo nunca lo he visto en tiendas solamente en una que otra tienda de repente lo llegas a encontrar que como diciendo la tiendita de papá y mamá o la de los tíos o algo así o tiendas así ya personales pero ninguna tienda grande los he visto nunca y este pues de la misma compañía algo que ellos habían criticado antes y lo tienen imagínate criticas a las otras compañías por algo que tú dices que no vas a hacer y lo terminas haciendo pues donde está lo que tú intentas hacer tal vez no les funcionó no les estaba funcionando la manera en que lo querían hacer y pues al último tuvieron que meter sus sus propios plásticos sus propios este llamarle a compañías pequeñas etcétera pero bueno ahí este no es mi compañía ni nada de eso aunque esto sí pues sí de repente se lo llevas a encontrar en las tiendas ese también este de doomsday de esta compañía no lo he visto no lo he visto en tiendas lamentablemente he visto algo parecido pero no de así de la de esta compañía así que no sé no sabría decirte ya es todo lo que viene en la caja a al último y ahorita voy a decir unas cosas ya si quieres dejar de ver el video porque ya es todo lo que iba a hablar de 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 estos señuelos pues usualmente ya lo he platicado en otras conversiones porque pues esto en un texas en un carolina en un para flipear para tres diferentes maneras puedes usar estos anzuelos que te llegan aunque es dos o no me gusta si los uso pero no me gusta mucho me gusta más de tres o en adelante pero bueno ya cada quien utilizo chicos cuando si ya plástico el chico pues no no puedes no puedes pedir más ah ahí está espero que les haya gustado el video si quieren un video súper más corto en cuanto a esto vayan a mi instagram ahí no más voy a ahí usualmente cuando abro una caja o algo pues no más aviento digo vino esto 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 y se acabó no digo nada más ah pero creo que ni siquiera voy a subir esta caja a instagram ah también cuando compré la caja y todo al último pues no no quedé registrado como suscriptor así que ya después no me llegó ninguna otra caja y pues qué bueno porque realmente no yo pensé que me iban a llegar cosas más buenas ah si hay ciertas cosas y las encuentras en la tienda pero también otras cosas pues ya no las encuentras en la tienda y entonces ay disculpen es que me quiero acarmar una bebé que estaba está algo molesta como ya dije le dieron sus inyecciones el día de hoy ah así que pues y realmente el gasto de de tener esos de que todos los meses me lleguen las cajas y esto y lo otro pues ahorita no puedo con ese gasto este en las cajas anteriores pues yo ya había pagado unos planes pero ahorita este he tenido gastos de carro familia etcétera etcétera entonces no me han dado la oportunidad y esto del youtube pues realmente no se ha despegado entonces no no pienso ya invertirle en cajas por el momento y de todos modos tengo un montón de plásticos un montón de señuelos que ni utilizo ni nada y y y mejor los va a dar en rifas así que si tú has leído has estado viendo el vídeo hasta ahorita qué bueno porque te vas a enterar de cómo va a ser las rifas aquí en este vídeo no hay ninguna rifa este pero sí quiero que hagan algo para para que para para ver si destantear al enemigo quiero que pongan eh 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 giveaway igual a rifa este en los comentarios y digan ay qué que van a decir cuál es su su mayor medida o su mayor peso en una lobina este no va a haber ganador ahorita ni nada eso nomás para como una broma eh para las demás personas si van a estar viendo el vídeo van a decir ay no mames wey muchos van a estar publicando sin ver el eh eh todo el vídeo pero pues ya los hasta pues después pueden ir a a comentar ahí ah te la queriste o algo por este y luego pero sí va a haber rifas este empezando marzo voy a estar rifando los mismos plásticos que tengo los mismos señuelos duros que tengo los mismos este anzuelos y demás que me ha llegado ah bueno tal vez no los anzuelos porque los tengo eso todo como separado entonces no va no no lo tengo así como como aquí en su los plásticos si los tengo en en sus bolsas la mayoría a veces nomás llegué a utilizar uno o dos entonces los están casi completos este estos ya pues ya no están en su caja porque pues tiro los los empaques este pero pues también tengo demasiados no los uso todo y pues la mera verdad ya tengo mis favoritos así que si tú eres una persona que te gustan las cosas gratis pues pon atención a mis videos a mis historias en instagram y va vamos a voy a estar rifando todas las cosas que tengo tengo bastantes plásticos bastantes señuelos que que realmente ni voy a utilizar ni ni estoy utilizando y que nomás se van a quedar ahí y va a ser totalmente gratis pero solamente voy a hacer ciertas para para regalarlos y todo eso aquí está o sea no los tengo así entonces me haría algo difícil estar regalando este anzuelos pero lo que se va a estar regalando pues son los plásticos suaves y los plásticos duros los hard baits y los soft baits me lo está regalando así para el para que pongan atención en lo que va a estar apareciendo en mi canal ah y bueno ya explique porque ya no tengo las cajas si tengo videos viejos donde abro las las últimas cajas que me llegaron pero realmente ya no los voy a subir tengo videos viejos también de salidas a pescar tal vez nomás haga un tipo de compilación nomás de de la salida y explique como la captura cosas por el estilo o sea que es lo que estaba haciendo en ese momento la captura o sea un voiceover sobre sobre el video pero ya no tal vez poner todo el video completo ni nada por el estilo y en y tal vez en esos mismos voiceovers y todo o en esa mismo en esos videos voy a estar este haciendo los giveaways por ahorita por el mes de febrero no no va a haber ninguna rifa no va a haber nada hasta empezando a mediados de marzo o abril o ya empezando abril voy a estar haciendo las rifas pero tienen que estar poniendo atención a cada a cada video y demás porque tal vez haga haga pregunta las tienen que contestar haga haga ciertos maneras para dar la para este tipo de de contenido este y se pueden ganar algo o sea tal vez haga preguntas acerca de de lovinas de lo que haya yo mencionado alguna vez en uno de mis videos empezando de o sea de aquí en adelante nada de videos anteriores ni nada por el estilo ah y también este haciendo preguntas como capciosas haciendo o poniendo algo en el video este y les y tal vez ustedes me tengan que poner a qué minuto aparece etcétera o sea ese ese estilo de de rifas o sea que pongan atención y todo ah compartiendo mis videos y ese tipo de cosas para ganarte algo no me gusta porque realmente siento que es muy muy falso y además este siempre los veo en todos ah comparte este video es suscríbete comparte el video y comenten el video esto lo otro y y pone a dos amigos o pone a tres amigos y cuánta gente no hace eso y al último tienes miles y miles y miles de de comentarios si te está llegando un montón de gente pero no es gente que se va a quedar entonces lo lo que yo quiero hacer es aquí crecer en este canal orgánicamente crecerlo desarrollarlo no solamente crecerlo sino desarrollar el canal correctamente y que el desarrollo se dé de una manera orgánica se dé de una manera accesible y también este haciéndolo de hacerte pensar hacer pensar al público hacerte pensar como pescador y y que que realmente te puedas sentir ah me gané esto y me sentí bien al haberme ganado porque los otros a veces ni te enteras quién ganó yo yo antes lo hacía lo compartía compartía etiquetaba amistades etcétera y al último este revisar la página y nunca veía ni quién ganaba ni nada este sus suscriptores aumentaban pero de repente bajaban por lo mismo o sea no creo que lo vamos a hacer en un live stream y mira el live stream y estabas ahí como pendejo mirando el live stream pero al último este como que todo se sentía bien falso muy muy barato y como que no nunca realmente te ganabas nada entonces en esta ocasión pues lo vamos a hacer diferente ahora otras las cosas que tengo a hablar mis videos no van a ser cortos ni van a ser muy largos los voy a tratar de este este ya se pasó un poquito del tiempo que yo quería darle yo no más quería tardarme entre 15 a 20 minutos ya voy para 24 pero también tenía que explicar ciertas cosas y esa es una de las situaciones con lo que yo vengo aquí en la pesca si podemos decir es que yo quiero que me digas exactamente la línea la marca esto, esto, esto cómo se utiliza y muchas veces no puede ser así por ejemplo este popper es un popper pequeño este yo lo utilizaría con línea de de monofilamento en una caña medium a medium heavy de 7 pies o más para mi gusto ya puedes usar spinning o puedes usar baycasting lo que tú quieras pero yo lo utilizaría en eso a mí me gustaría más como spinning no se siente muy pesado el baycaster si lo sentiría como que batería un poquito más para hacer el lance y traerlo porque no es un tercio de onza y para mí lo spinning me gusta que diga el baycasting me gusta más lanzar de media onza para adelante por el tipo de baycasters que yo utilizo y esa es una de las situaciones cuando tú quieres muchos de ustedes unos ya son expertos otros son medios expertos yo nos pues vamos empezando entonces yo yo tengo que ir viendo cómo está mi público y ir explicando ciertas cosas porque ciertos detalles pues no se pueden dejar afuera porque no sé si alguien lo esté viendo que es su primera vez pescando o si es su última vez pescando ok es su última vez pesado no 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 son muy feos este o ya es alguien que tiene años de pesca pero muchas veces todo se trata de aprendizaje porque en esto de la pesca pues nunca dejas de aprender yo me acuerdo en México había un foro y muchas veces después de este foro ya desapareció pero era muy bueno porque de repente tú llegabas como nuevo y es donde yo aprendía cosas de pescar pues yo no sabía que esto era plástico suave no sabía que cómo se utilizaba no sabía ni cómo iba qué tipo de azules estos eran entonces voy a tratar de hacer videos de ciertas categorías y desde un principio voy a decir este video es para principiantes y tú ya tienes algo avanzado en esto porque voy a hablar de tal y tal y tal tema y se acabó cuando sean videos así educativos cuando se oh este video ya se va a terminar bueno pues eso sería todo muchas gracias por mirar el video y ya en el otro voy a hablar de más temas es que tengo poca capacidad del video y esto ya me lo va a parar por sí solo así que muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo tal vez hable un poquito más del tema y de lo que cómo va a ser mis nuevos formatos o tal vez pueda un video aparte también hasta la próxima vamos a ver